Aplausos Esta canción se llama El Estén Aplausos Esta canción se llama El Estén Pero en el mundo se llama El Estén En el mundo se llama El Estén En el mundo se llama El Estén En este año Las suaves seis horas playas No quedan lágrimas de temporal Las nubes van de Diez En este año En este año Destino te ríes a cacajadas Me enviaste a ser madrón en mi morada Colgaste a mis estrellas Mis más preciosas En este año En este año En este año En este año Te amanece en sitios Intenta conocer a marita Colgaste a mis estrellas En este año 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 En este año